Fríos y vientos, ya en la casa miserable, Tiritando se durmió la viejecita, Y en la pieza, abandonada como siempre, Gime y tose sin alivio la enfermita. Oh, qué noche se me antoja ver extraños, Rojo, sirios en las calles solitarias, Con qué lúgubres sigilos van pasando, Las angustias en sus rondas silenciadas, Madre, hermana, prima, santas, compasivas, De las trágicas miserias sollozantes, ¿Qué será de los enfermos esta noche? Tan adustos, presagios, inquietantes, O las vidas condenadas en el lecho, Al suplicio de las fiebres horrorosas, Pobrecitos, los pulmones que no llegan, Al dorado mes del sol y de las rosas.